Cariño mío, te fuiste, pero volverás Volverás, algún día volverás Aunque sufra y llore hoy por ti Porque sé que no olvidarás El cariño que siempre te di Si te fuiste y me abandonaste Por otro amor y con él te alejaste Qué fácil fue, qué fácil fue Pero algún día de rodillas ante mí te veré Qué fácil fue, qué fácil fue Pero algún día de rodillas ante mí te veré Volverás llorando, volverás Estoy seguro que algún día volverás Volverás llorando, volverás Estoy seguro que algún día volverás Boa, oi, 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 oi Tielo activities я redujo Si te fuiste y me abandonaste Por otro amor y con él te alejaste Qué fácil fue, qué fácil fue Pero algún día de rodillas ante mí te veré Qué fácil fue, qué fácil fue Pero algún día de rodillas ante mí te veré Volverás llorando, volverás Estoy seguro que algún día volverás Volverás llorando, volverás Estoy seguro que algún día volverás Volverás llorando, volverás ¡Gracias! ¡Gracias!